Muy pero que muy buenas tardes amigas del canal, Olga Moreno y Rocío Flores reaparecen con fuerza en las redes sociales Vamos a empezar por Olga, que estaba muy desaparecida a Rocío, la vemos casi todos los días laboralmente Pero hoy mucho más distendida, le están instalando un aire acondicionado en la casa y a quien no adivináis La visita sorpresa que le ha caído, lo vamos a ver en breve Empezando por Olga, estas monísimas fotos hacía muchos días, semanas Me atrevería a decir que no habíamos fotos de Olga, así que ya de los paisajes vemos que el verano con amigos y con amor Pon aquí Olga, y los comentarios, disfruta de tus vacaciones cariño mío, te mereces todo lo bueno Que te pase, enhorabuena por ganar todas las demandas a la peor madre de la década Este comentario que no le falta razón ninguna, pero es muy pero que muy acertado Aquí la vemos con Agustín, con el resto de sus amigas y con otro señor Realmente la están pasando muy bien, y Agustín tiene una cara, una cara de me saqué la lotería con esta mujer Y obviamente, obviamente, señorito Agustín le tiene A ver, este video seguramente no tiene sonido, pero aquí los vemos brindar Algunos con copas, otros con el bote de cerveza directamente Asadito, asado argentino que no puede faltar Solo nuestro amigo Agustín le tiene, compatriota argentino sabe hacerlo Tardecita de playa, también tenemos por aquí Aquí, bueno, subo un video de la pequeña Lola Que siempre y cuando nos sale a la cara está todo perfecto Con la pequeña Daisy también haciendo un hueco en la arena Me parece perfecto que Olga, además de sus vacaciones que siempre se la ve sola O se la ve con Agustín, etcétera, nos muestre que también lleva a la niña Dejándonos en claro que Olga ha sido una madre responsable toda su vida Pero también, incluso en los momentos de más reventón Por así decirlo, Olga también sigue siendo una madre responsable Y finalmente cerramos con esta foto tan bonita en compañía de su amiga Y el atardecer, que vaya a saber uno que parte de España es Esta podría ser Málaga perfectamente, pero también podría ser Ibiza No, no lo sabemos, así que muy lindas fotos de Hola Moreno Que creo que también lo acompaña una historia, puede ser Vamos a ver si me termina de cargar esto Porque el internet no sé qué le anda pasando aquí en la Unión Europea Pero está andando bastante mal Vamos a ver si carga, no No, no me carga o Olga no tiene historia que también puede ser otra cosa En otro orden, Rocío Flores en el día de hoy Aquí, que también aquí esta imagen me conmovió tanto ayer Esta sería Rocío, si fuera madre es muy parecida a ella Pero bueno, es su sobrinita Y qué bonita foto, sábado de madrugón Y aquí, lo que le quería comentar Se nos acabó el calor en la casa Después de tres años sin querer poner el aire Por los dolores de cabeza tan heavy que me dan Ya no tenía más opciones Y aquí nos está mostrando que no solo es un dolor de cabeza Por lo que le pasa a Rocío Flores Sino también es que hay que revolucionar la casa prácticamente Aquí los podemos ver Hola, ¿qué haces? Mi casa empantanada de cables El trámite que hay que hacer para instalar un aire acondicionado Yo me compré uno de estos portátiles Y si bien es un bullón tener que andar moviéndolo Y tenerlo aquí en la casa Créanme que en comparación a esto es mucho más práctico Mi baño No es baño ahora mismo No, miren lo que es eso, por Dios Le están destrozando la casa Pobre Rocío, lo que va a tener que limpiar Cuando esto termine Madre mía ¿No has visto tu baño? Pues mira tu reacción Jesús de mi alma No me he caminado hoy por limpiar aquí Por si éramos pocos Ha llegado la trupe Mirad quién vino a visitar a Rocío Flores Nada más ni nada menos que su padre Que su padre A ver cuándo hacen el video de cocina Que la comunidad está pidiendo el video de cocina Entre Antonio David Flores Y su hija Rocío Flores Carrasco ¿Quieres la trupe? Tú Ah, qué graciosa él Oye, ¿cómo funciona? Triturando Que vamos a hacer una paella Sí, a las 4 de la tarde Paella para cuánto? Para 8 mínimo, ¿no? Si nos levantamos tarde Pues yo me he levantado súper temprano ¿Eso que es gazpacho? Esto es lo que a mí me dé la gana, ¿vale? Madre mía Estas son las paellas AD ¿Qué pasa? ¿Algún problema? Él se crea su propia receta Muy rica la paella de AD La ha hecho ya en su canal Muy rica Muy rica la verdad Y muy contento de que De que padre e hija estén Porque hay que decirlo La casa Rocío Flores Es un Está Desordenadísima Así que La visita de AD La visita de los técnicos ¿No? Que Calculo dejarán Todo en su lugar Y se llevarán sus herramientas Ayuda bastante ahora Cuando haya Cuando haya que ordenar la casa AD que ayer se mandó un directo tremendo Que ya vamos a hablar de eso también Y Marta Riesco Marta Riesco Que ha vuelto a redes sociales muy fuertes Amenazando a Diego Arrabal, etc Pero yo prefiero arrancar por las buenas noticias Les soy sincero Ya vamos a hablar de Marta De Diego Arrabal De las demandas Y bla, bla, bla Pero prefiero empezar con las buenas noticias Que con las malas Por supuesto Y tratar de alegraros un poco el día Mira, 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 mira Mira todo ese pescadito ahí Que ese mariquito Hombre, la verdad que eso tiene buena pinta Pero eso no sé yo qué es Esto ya veremos a ver cómo sale Porque ya estoy yo empezando a inventar Y ya sabes A ver ahora cuando haga el señorito la paella Pongo otro resultado Cuatro y media de la tarde ¿Qué? No hemos comido todavía Y voy con mi pequeña bebé A darme un agua En remojo La virgen, qué calor Qué cariño Ha venido mi pollo Que es un conquito Es una negrita del Congo Y me voy a dar un baño Porque os juro Me voy a morir ya Ya no puedo más Cinco y veinte de la tarde Llego a Qué horas son de cocinar Antonio Bates Flores Cinco y veinte de la tarde Este video lo estoy grabando Seis y veinte De la tarde Qué horas son estas de cocinar Bueno, pero con este calor Se perdona igualmente Con este calor Se perdona Riquísimo Una pinta tremenda Y mirad la revolución Que está pasando En la casa de Rocío Flores Le están instalando El aire acondicionado Todo está hecho Un desorden Está decocinando Tardísimo La paella La ha venido a visitar Su sobrinita Que está diciendo La pequeña niña Y por obvias razones No la va a andar Enfocando en cámara Todo el tiempo Y recién ahora Y recién ahora Están comiendo La verdad es que un día Revolucionario En la casa de Rocío Flores Y espero Espero que no se ponga A trabajar más tarde Descansa un poco Chica Que ya te hicimos Como cinco videos De Rocío Flores No puede más De trabajo Tranquila Rocío Flores No pasa nada Vamos a terminar De ver Qué tal La paella De Antonio David Flores El maestro culinario La casa Después de un baño Y mi padre Ya tiene arroz Ha puesto cada plato Que parece Madre mía Pero tiene una pinta Es que te digo una cosa Hacer el arroz En la Esta La vitrocerámica Ade Miradlo Está cansadísimo Después de haber Cocinado la paella La ad paella Pero bueno Enhorabuena Enhorabuena Se merecen comer Rico La vitrocerámica Es muy complicado Tío Está muy bueno La verdad Muy buena pinta Rocío Vamos a ver Si subió algo más Me parece que no Pero revolución En la casa De Rocío Flores Empezando por el aire acondicionado Y terminando comiendo paella Con Antonio David Flores La verdad es que Olga Hoy nos sorprendió Para bien Para bien Con las fotos De sus vacaciones Bonísimas Pero Rocío Se lleva todas las chapas Se lleva todas las chapas Igualmente me gustaría También Que si un día Olga instala algo en la casa Y Agustín se pone a cocinar Y la niña se pone a jugar con Daisy Nos lo mostrara Porque nos haría muy bien Hay mucha gente Que está esperando Muchísima gente Que está esperando Ver a Olga ¿No? Porque Si no es En la revista O alguna vez Que nos suba algún Que otro videíto Lo que sea No nos enteramos De la vida de Olga Que hay que decirlo Es una persona Más querida Mucho más querida Que Rocío Carrasco Y prácticamente No la vemos Así que Esperando por ti Olga Sin mucho más que nadie Nos vemos en la siguiente noticia Que tengáis una excelente noche Y nos vemos En la próxima ¡Gracias!